Más delicados, más graves. Le hemos informado de lo que ha venido pasando en el municipio de Villagrán, donde fue localizada una fosa en Guanajuato. Hasta ahora no habíamos tenido... Habíamos tenido noticias de personas enterradas, asesinadas, cadáveres encontrados en sembradíos en algunas zonas, pero no de una fosa con decenas de cadáveres. En Villagrán, una comunidad que no ha sido bien precisada su ubicación por la Procuraduría de Justicia, a la que incluso prácticamente ningún medio de comunicación ha tenido acceso hasta ahora, han sido localizados, donde originalmente se dijo que podían estar los integrantes de una familia celayense secuestrada hace casi dos semanas, que esto ha sido también desmentido, y la propia Procuraduría de Justicia se ha tomado con pinzas el tema porque debe realizar exámenes genéticos para saber si en verdad parte de los restos encontrados son de esta familia o no. Pero bueno, se descubrió un infierno. En esta fosa hay aproximadamente, se habla de 27, se decía hoy 27 cadáveres, 27 cuerpos, restos de 27 personas. Hoy nos dicen que es que esta información viene cambiando por horas. No hay ningún asunto oficial aquí. La Procuraduría de Justicia no ha dado la cara para informar. Los trabajos periciales se llevan a cabo, pero no hay cortes informativos de ningún tipo. Después del boletín de prensa que la propia Procuraduría de Justicia autocorrigió, desmintió, ellos mismos desmintieron su boletín de prensa, lo que se ha venido sabiendo el domingo es que había 12 cuerpos. Hoy AM publica que 27 cuerpos. Lo atribuye a una filtración de la Procuraduría de Justicia. La Procuraduría cita algunas declaraciones del subprocurador en Celaya, Israel, el apellido, está conmigo Javier Bravo, por cierto, que es el que ha estado reporteando esta información, junto con nuestro compañero Luis García en Celaya. Bueno, el subprocurador de Celaya reconoció que son muchos más cuerpos, pero no dijo la cantidad. En realidad, a nosotros hoy nos dicen fuentes del gobierno federal que va en 30 el recuento de posibles víctimas enterradas en esta fosa en el municipio de Villagrán, en Guanajuato, y que es hora que esta información no la comparte la Procuraduría de Justicia, ni siquiera con el grupo de coordinación Guanajuato. Se presuma mucho el trabajo de coordinación y hoy hay reunión mañana. Hoy los representantes del Ejército Mexicano, de la Procuraduría General de la República, no saben bien a bien qué está pasando ahí en Villagrán. Javier, pues una crisis de comunicación social y una crisis humanitaria la que estamos viendo en Villagrán. Y sobre todo es que se vienen repitiendo. Hemos visto actuaciones similares de la propia Procuraduría General de la República, de policías estatales. De las Procuradurías de Veracruz, de Nayarit. Ha sido un esquema de repetición. Y, bueno, ¿cuánto se suma, al parecer, a este esquema? Sí, como bien lo dices, es información todavía trascendida. No obstante que hay prácticamente tres versiones diferentes. Lo delicado de cada una de las versiones es que cada una le agrega más cadáveres a la anterior, dadas las circunstancias y las fuentes que se están citando. Particularmente nosotros en Zona Franca tuvimos una versión de fuentes federales que más o menos nos detallaron cómo estarían ahorita las condiciones, sobre todo informativas, que creo que es la parte más delicada. A veces uno pudiera entender que no hubiera información o que trataran de escatimar los datos hacia los medios de comunicación, hacia la ciudadanía. Es algo que a lo mejor no sería raro, pero el problema es que las fuentes federales nos indican que ni siquiera a ellos ni al Ejército se les ha dado información alguna. Ni siquiera ha pedido apoyo logístico. Villagrada es una zona delicada, es una zona de actuación de grupos de robo de combustible que tienen ahí una especie de cuarteles generales. ¿Sería sano que la Procuraduría de Justicia se estuviese apoyando en el Ejército para llevar a cabo el levantamiento, la investigación, la excavación? Se trata de delitos federales, así lo han señalado en reiteradas ocasiones. Son delitos federales. Es prácticamente la materia prima de la polémica que tienen con el gobierno federal. Aquí no están interviniendo, no están dejando que entren, no han compartido la información para que el gobierno federal se haga cargo de lo que aquí pudiera ocurrir. Por ahí acabo de pasar a producción las imágenes de la ubicación de las dos comunidades en las que versan estas filtraciones. Estamos hablando de dos comunidades, la comunidad de Santa Rosa y Los Ángeles, prácticamente a dos kilómetros de distancia una de otra. O sea, la fosa está en una o en otra. Se habla de las dos ubicaciones. Las versiones indican en la comunidad de Santa Rosa que, cuidado, esta es una zona que prácticamente se resaltó finalmente la opinión pública con la difusión de aquel video. La periodista Verónica Espinosa, nuestro colega periodista de proceso, lo publicó el día lunes. Era muy notoria. Aquí tenemos la ubicación de los dos poblados, prácticamente a dos kilómetros de la cabecera municipal. La distancia entre una y otra es casi un kilómetro. Y toda esa zona, digamos, arbolada y de sembradíos, pues bueno, es donde estaríamos suponiendo se encontraría este lugar. No podemos evidentemente afianzarlo. Tampoco se nos ha dicho si esto está dentro de una finca o a campo abierto, si estaban prácticamente enterrados o estaban en un lugar asignados. Realmente no tenemos más información más al respecto porque los tiene la Procuraduría. En esta zona es donde se atribuye aquella grabación del llamado Cártel de Santa Rosa, Cártel de Guanajuato. Los dos motes fueron los que resaltaron en la opinión pública. Acá el video donde aparecen armados y disparando a milicia. Aproximadamente hay un centenar de personas liderados por quien se hace llamar El Marro. Bueno, pues esa es finalmente una de las versiones que los cadáveres que se han encontrado, que ya sumarían 30 de acuerdo a algunas versiones, o a una de estas versiones, ya serían 30 personas víctimas de este grupo criminal. Eso es lo que resalta hasta este momento. Se habla además, Javier, de cadáveres con una gran antigüedad, de esqueletos, de fragmentos de huesos. O sea, que es una fosa usada hace mucho tiempo. De acuerdo. Esa es una de las versiones. Y es parte de la información que las fuentes del diario AM les dieron a conocer. El diario AM la atribuye a fuentes dentro de la Procuraduría de Justicia. De acuerdo a la fuente que nosotros consultamos, prácticamente, al menos en una fosa, en la comunidad de Los Ángeles, en Los Ángeles, según nos indican a nosotros, ubicada a dos kilómetros, no solamente de la cabecera municipal, sino también del Parque Acuático Villagasca, muy cerca de este lugar que es altamente concurrido. Es una zona, pues yo me atrevería a decir, turística. Tiene también actividades de hotelería. Vamos, prácticamente a otros dos kilómetros de la carretera federal 45, a seis de la cabecera municipal, perdón, trascendió el hallazgo de al menos 24 cuerpos encontrados entre los días 4, 5 y 8 de mayo. El día 4, el día viernes 4, fue precisamente cuando se boletino esta comunicación por parte de la Procuraduría, donde afirmaban, sin dar números, que habían encontrado en una fosa o que habían encontrado en un lugar a la familia de cuatro integrantes más dos amigos que habían desaparecido una semana antes en Celaya. Prácticamente lo dieron por hecho. El lunes, cuando Verónica Espinosa publica esta primera versión de 12 cuerpos en la zona de Santa Rosa, ese mismo día, Carlos Samarripa fue llevado por el gobernador Miguel Márquez precisamente a la apertura del eje metropolitano. A sabiendo, después de que iba a ser finalmente el tema para preguntársele, llevó a Carlos Samarripa este evento y ahí es donde Carlos Samarripa dio aquella entrevista que presentó aquí nuestra compañera Karen Martínez el mismo lunes, donde prácticamente reculó primero la información que venía ahí y terminó descalificando a los medios de comunicación, a los reporteros ahí presentes. Yo digo que desconociendo su propio boletín. Claro. Digo, el asunto... En una especie de desmentido no explícito. Sí, sí, sí. O sea, el asunto de ese correo electrónico era claro. No, yo creo que hubo ganas de colgarse un triunfo, un triunfo relativo porque localizaron muerta la familia en esta fosa y no sabían lo que se iban a encontrar. Por eso luego la crisis en el manejo informativo, por eso dar marcha atrás y bueno, ante más el reclamo de familiares de la familia celayense de que ellos no los reconocían, no parecían ser sus familiares. Este matrimonio, un hijo y un sobrino y dos jóvenes amigos de la familia no estaban seguros de que ellos fueran y reprochaban a la Procuraduría haberlo dado a conocer tan enfáticamente. Una vez Samarripa reconoce que no, continúa investigando y en esta fosa o socavón, como también le han llamado, empiezan a encontrar más cuerpos. Entonces ya el asunto se complica mucho. Pues mira, la parte también que llama la atención es esto, se cuestionó directamente a nuestra fuente si la información ya se había vertido al grupo de coordinación Guanajuato. El reporte del gobierno federal. El reporte que finalmente se debe de realizar en un grupo de coordinación, digamos ya ni siquiera por asuntos de subordinación o de fueros. Tiene que ver con un grupo conformado expresamente para atender el tema de la violencia en Guanajuato. Este grupo de coordinación pues lo integra la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, el Ejército, la propia Procuraduría de Justicia que encabeza Carlos Samarripa y la Secretaría de Seguridad Pública de Álvaro Cabeza de Vaca. Sin embargo nos dijeron, no ha sido así. Estamos hablando ya prácticamente de una semana. O sea, el viernes anterior, hace siete días, fue cuando habrían hecho el primer hallazgo y por lo tanto el boletinaje erróneo, fallido de ese mismo día. Y para el día de hoy pues ya sumarían 27 cuerpos y no hay información. Lo que nos indican es que esperarían que mañana... 27 los que van a conocer a M. A nosotros nos dicen que 30. 30 en una vertiente... O sea, el asunto es que viene creciendo. Desde 24, exactamente. Viene creciendo. O sea, nos dan una primera versión de 24. La primera fue de 12, Javier, el domingo. El 12, exactamente. Publicamos nosotros retomado de la revista Proceso. Ahora bien, ¿por qué se pensó, por qué ese boletino? Esto es una parte importante que me parece coincide la fuente del diario AM con nuestra fuente, con lo siguiente. ¿Cómo se vinieron descubriendo los cuerpos? Esa parte es importante porque de alguna manera nos explica cómo han venido trabajando día con día sin dar una información precisa. El día 4 de mayo, el día que la Procuraduría emitió este boletín, se habían localizado seis cuerpos en este lugar. Entonces, de ahí que se boletinara, que coincidían con las seis personas que habían desaparecido en Celaya. Al continuar con las excavaciones, el sábado habrían localizado otros seis cadáveres y el domingo otros nueve. Aquí hay una información adicional que tiene el diario AM, es que lunes y martes se habría elevado a otros cuatro y además de incluir ya estos diversos restos óseos. Es decir, los trabajos están en pleno prácticamente y lo que sí nos hacen énfasis en nuestras fuentes es que el lugar está resguardado por policías estatales y policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia a cargo de Carlos Samarripa. No hay participación en este momento de ninguna otra corporación. Pues esperaremos la información. Ayer al gobernador también se le preguntó sobre esto en esa entrevista que dio en Puerto Interior y remitía a Carlos Samarripa, remitía al procurador. Bueno, el procurador, después de que el lunes auto vulneró, desconoció su propio comunicado de prensa el viernes, no ha dicho más y no ha dado más información. No ha vuelto a aparecer. La única declaración, y ahí es la que mencionabas al inicio, es precisamente de la Subprocuraduría de Justicia de la Región C. Está a cargo de Israel Aguado. Aguado, Aguado. Israel Aguado, te comento lo que le menciona al diario AM. Es una declaración que también el director de averiguaciones le dio a los demás medios de comunicación que llevamos en Zona Franca. Confirma algunas cosas. Señaló que las investigaciones de la desaparición de la familia fueron las que llevaron a los agentes a Santa Rosa de Lima, a esta comunidad. Y ahí ya localizaron, ya han confirmado, localizaron la camioneta Explorer Verde, modelo 93, en la que se trasladaban. Propiedad de la familia. Indica él que estaba en un lote particular, lote, no finca ni predio, que fue cateado con la orden de un juez de control y garantías. Agentes de investigación criminal localizaron indicios que permitieron seguir las pistas a un terreno abierto en la misma comunidad. Bueno, lo que menciona es que ahí se habría hecho esta revisión. Habrían encontrado gente con las mismas características sin poder confirmarlo, evidentemente. En ese momento se le preguntó directamente tanto al director de averiguaciones previas en su momento como a su procurador Israel Aguado. Y la respuesta ha sido la misma incluso hace dos días. Seis personas. Por lo menos seis personas. Ya de ahí no han dado absolutamente más datos. Lo único que dijo concretamente su procurador fue se localizaron cuerpos de mujeres y hombres en un área cercana al cateo en que aseguraron la camioneta. Restos que no se encontraban en condiciones de ser identificados a simple vista, siendo necesaria la práctica de análisis genético para garantizar la certeza. Hasta ahí se quedó la información. Ha sido evidentemente muy incompleta y las filtraciones han sido muy abundantes. Bueno, sí, son con las que se ha venido configurando esta noticia que, bueno, pues hasta que no se dé un parte final cuando concluya la exploración y también, bueno, que se informe al resto de las instancias de seguridad en el Estado Federal y locales, te podremos hacer un cierre y darle información. Por lo pronto son informaciones parciales y lo aclaramos extraoficiales. Bueno, cerramos este tema. Antes de irnos, quiero informarles que nos llevó una aclaración desde la campaña de la...